El subsecretario de Seguridad Pública en Carmen, José Luis Vadillo Espinosa, confirmó que alrededor de 350 internos del Centro de Reinserción Social de la Isla han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid, con lo cual se protege a quienes están privados de su libertad de contraer el virus. Indicó además que las visitas al centro penitenciario se han reanudado, sin embargo, se mantienen las medidas sanitarias, pues el esquema de vacunación aún no está completo. El gobierno federal primero y el sector salud se trasladaron para allá para aplicársela a todo. Hace aproximadamente tres semanas se le aplicó la primera dosis a todo, a toda la población penitenciaria. Desde luego que ya vacunados con una primera dosis, pues ya hay mayor protección.